Hola chiqui chicas, bienvenidos a mi canal, es Luccerdo, si estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en Minecraft Skyworks Chaos Pues nada, esta modalidad es una modalidad que ha añadido Cubecraft durante una semana, bueno de hecho ya está, si te compras el VIP la tienes gratuita pero mira, la han puesto gratis una semana supongo porque habrán visto que Lifeboat ha puesto prisons gratis y bueno tal así que seguramente para hacer un poco la competencia, entonces no es la primera vez que juego, quiero decirlo he echado ya unas cuantas partidas para ver un poco como va el juego, pero solamente me gustaría aclararos que este minijuego pues como veis utiliza objetos personalizados y tal, los tintes son para hacer puentes, nos dan unas pociones que son de velocidad 2 luego, los picos tienen hasta eficiencia 9, por lo cual mina instantáneamente hay dos tipos de arco, el que tengo encantado tiene empuje 2 y el que no está encantado es un arco explosivo es decir, cada vez que dispara pues hace una explosión la escasez de lo que vendría a ser flechas en este mapa es bastante abundante, ya que constantemente los jugadores están usando el arco para, sobre todo el arco explosivo, para matar a otros jugadores y eso pues va a provocar que falten jugadores estas plumas como veis me hacen volar, vale, es un objeto que está bastante chetado, que simplemente pues puedes volar con él luego, las espadas, la espada más chetada es una espada de diamante que quita 12 puntos de daño no sé que afilado tiene, pero quita 12 puntos de daño así que nada, simplemente con esta información yo creo que ya podemos jugar las plumas son para hacer un salto y los huevos son explosivos, las bolas de nieve son normales como estáis viendo el arco explosivo, lo que os he dicho antes y justo ahora pues tranquilamente me habré gastado unas 10 balas, ¿sabes? bueno, hablo de balas cuando me refiero a flechas, pero bueno a ver, vamos a disparar a este veis los huevos como explotan os lo voy explicando porque seguramente alguno de vosotros no habréis ni jugado os lo recomiendo, está bastante entretenido voy a intentar subir un vídeo diario de esto durante una semana evidentemente que es lo que dura, luego ya pues dejaré de subirlo pues al fin y al cabo, ¿vale? vale, acabáis de ver, ¿no? cuando te caes lo que puedes hacer es construir un puente justo debajo tuyo si eres suficientemente ágil y evitar morirte, ¿vale? ahora estoy shifteando para que no me disparen con un arco explosivo y me ropan el puente y me tiren, ¿vale? así que, pues nada, nos acabamos de salvar de puro milagro vamos a abrir aquí un poco la brecha a ver si podemos escapar, aunque yo lo veo bastante chungo ahora mismo pero bueno, yo lo voy a intentar abrimos ahí un poquito la brecha que hay en 7 jugadores las partidas son de 12 jugadores, que no lo he comentado de 4 equipos, ¿vale? cada equipo tiene 3 personas, ¿vale? así que está bastante guay la idea ¿por qué no me deja...? buah, no me deja colocar bloques la primera vez que me pasa, no sé por qué es el juego ya me da por muerto porque es un lagazo no, 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 los jugadores están moviendo esto de la gente vale, vamos a construir un puente sé que a veces el puente te mueve un poco y da un poco de impresión, pues piensas que te vas a morir pero no, porque el puente siempre empieza desde el bloque que tienes abajo, ¿vale? así que es bastante... bueno, en teoría nunca me ha pasado es imposible que el puente te tire, ¿vale? si te estás moviendo y haces el puente entonces ya es problema tuyo vale, a ver, vamos a intentar matar a este jugador no me ha visto así que vamos a golpearle como veis tiene armadura de diamante es bastante normal, ¿vale? las armaduras de... las armaduras normalmente tienen distintos encantamientos, ¿vale? o sea, unas optan por tener protección y otro tipo de protección pero normalmente las más chetadas tienen un montón de encantamientos esta, por ejemplo, es de las más chetadas esta también y esta, pues, normalita protección 3, ¿no? ahí estamos la afilado 4 es afilado 4 la espada de diamante que quita 12 puntos de año eficiencia 8 bueno, pues no vamos mal, ¿no? no vamos mal yo creo que esta partida se puede ganar fácilmente y bueno, espero que disfrutéis esta serie simplemente... este vídeo va a ser explicativo los demás no os voy a explicar nada simplemente me voy a poner a jugar y ya está, ¿vale? simplemente os lo comento entonces vamos a aprovechar que tenemos mucha obsidiana que nos va a servir para construcción así que, venga lo disparamos ahí estoy optando un poco para hacer el click spamming pero tampoco tanto lo podría exagerar más pero tampoco lo puedo hacer tanto me encanta como se actualiza el mapa en plan la iluminación que se actualiza constantemente creo que no es mi ordenador o sea, supongo que será el juego en sí que no da abasto bueno, seguro entre el juego y la versión pues esto no da abasto vamos a matar a este que se ha quedado aquí como AFK y pues ya está primera partida ganada la verdad es que ha sido bastante, bastante fácil, ¿eh? pues nada ya estamos aquí en la segunda partida a ver qué tal se nos da la primera lo hemos hecho bastante bien vamos a coger aquí el arco cogemos un huevo y lo que hacemos es explotar el cofre para conseguir todo el loot ¿vale? se llama estrategia mirad cogemos el huevo rompemos obtenemos obtenemos todo el loot vamos a romper ese... ojo, este cofre no ha funcionado perfecto cogemos todo el loot bien, 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 bien ¿qué? ah, no no sé ah, vale, sí, sí, sí han caído todos los drops vamos a equiparnos aquí las cosas más importantes mis compañeros como veis están explotando cosas o están siendo explotados es decir hay un jugador que está disparando con un arco explosivo vale hay que ir con mucho cuidado en este modo de juego pues al haber tantos ítems es bastante difícil organizarte el inventario y es algo muy importante tener el inventario organizado pues si estás luchando contra alguien que lo tiene desordenado pues vas a ganar porque el uso de ítems especiales que hay en este modo de juego te va a dar una ventaja espectacular y pues tú obviamente vas a ganar así que venga vamos a ordenarnos todo esto por aquí si veis que la combinación es distinta respecto o sea la combinación de la hotbar hay cosas que son distintas respecto al skyward solo es pues es algo normal vale pues tengo que adaptarme entonces otra cosa que me gustaría deciros aquí no hay no hay para comer es decir estamos en pacífico por lo cual no necesitamos comer para regenerar así que tema manzanas de oro y todas estas cosas no existen vale sé que es verdad que las manzanas de oro se podrían comer pero no están pues porque sería un poco tontería ¿no? al fin y al cabo una manzana de oro vale mi compañero va a morir o no está como planeando no sé ah bueno ah no 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 está usando las plumas vale 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 lo ha hecho lo ha hecho bastante bien mi compañero vamos a disparar ahí con el arco hacemos un puente vamos a darnos un poco de prisa vale cuidado no nos lance vale 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 va full diamond yo lo veo muy chungo y encima afilado afilado a 4 12 puntos de daño ya sabéis vale golpeamos por aquí vale vale mucho cuidado disframos los huevos nada se ha escapado se ha escapado tío como lo ha hecho lo ha jugado muy bien o sea sé como lo ha hecho pero jodín tío no 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 imposible 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 es que además creo que tenía dos puentes y se me han gastado los dos a la vez si tenéis atrás lo vais a poder ver al fin y al cabo he muerto se podría decir que he muerto por un bug pero bueno he muerto y punto vamos a dejarlo así pues venga ha iniciado la partida vamos a ordenarnos esto por aquí repito los puentes son los tintes el tinte morado es un puente de obsidiana el tinte naranja es un puente de madera y el tinte de color gris es un puente de roca vale así que nada el mejor para mi es el de obsidiana no sé hasta que punto pero yo creo que para mi o sea para mi el mejor es el de obsidiana luego el peor o sea os diría que es el gris pero yo creo que es mejor el gris que bueno claro es que todo el mundo lleva picos y bueno hachas también pero las hachas no instaminean claro será mejor es mejor el naranja al fin y al cabo es casi el mismo material pero será es mejor el naranja es mejor el naranja hacerme caso vale nos ordenamos esto por aquí perfecto tenemos un montón de bloques vale vale las plumas estas que nunca sé dónde ponérmelas o sea no sé en qué lugar de la hotbar ponérmelas vale por qué nadie me está disparando aquí para tirarme pues adiós venga se ha caído bueno se ha caído no se ha suicidado las cosas como son no sé por qué quería bueno supongo que el objetivo era matarme o lo ha hecho sin querer o yo qué sé no lo veía con intención de matarme pues cuando me he movido no ha ido a por mí pero simplemente deciros eso vale tiramos las bolas de nieve tiro una bola de nieve y parece que haya tirado un conjunto es gracioso es gracioso vamos a coger por aquí la piedra vamos a qué hay por aquí vale cofre nada nada tan interesante eficiencia X perfecto eficiencia 9 o sea palo X es eficiencia 9 vale por favor aprended los números romanos vale vamos a poner por aquí vamos a abrir sé que esto no es lo más entretenido del mundo o sea la parte de lutear pero bueno a ver sé que es entretenido pues al fin y al cabo lo que te toca en el cofre va a significar un poco lo que lo que va a pasar en la partida si yo consigo muchas plumas lo que va a pasar es que yo seguramente no muera por caída pues voy a ir bastante chetado es decir el momento en el que tú tienes nueve plumas literalmente no puedes morir no puedes morir por caída es que es muy complicado que moras por caída si eres buen jugador evidentemente si eres un paquete pues oye es lo que hay vamos a construir puente vamos a ir para allá venga nos movemos abrimos cofre que hay por aquí dinamitas las dinamitas nos van a ir súper bien para poner tensión al enemigo las dinamitas son como que no es que las coloques es que las puedes lanzar a distancia vale es lo que puedes hacer con las dinamitas y están chetadísimas por cierto vale eh eh que más hay por aquí abrimos este cofre y encontramos obsidianas está interesante pero no es suficiente un problema que yo tengo en este modo de juego es que uso muchísimos bloques vale pero muchísimos una barbaridad o sea de hecho llevo debo llevar una mediana de 4 stacks de bloques por partida tranquilamente y esto en skyboard solo no me pasa y mira que los uso mira que soy de usar los bloques pero no sé en este modo de juego los uso muchísimo más simplemente os lo digo vale a ver si conseguimos matarlo eh eh se está cubriendo muy bien eh venga le hemos destruido ahí un pilar gigante veis como como caen los bloques los bloques estos o sea evidentemente no pasa con todos seguramente la mayoría desaparezcan pero estos que salen así disparados eh lo que pasa es que cuando caen eh se colocan de nuevo vale es decir o sea si se va deformando el terreno y se va recolocando es algo bastante bastante guay la verdad así por aquí venga iba a hacer 6 bloques pero no valida la pena como veis el daño por caída está un poco modificado ¿sabes? modificado simplemente os lo digo para que lo para que lo sepáis es decir si yo me tiro ahora de 50 bloques seguramente no muera ¿vale? aunque bueno claro no sé si es por la armadura o porque o sea o porque no no hay o sea o porque está modificado ¿sabes? así que nada vamos a ir a por este vale no 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 de hecho vamos a shiftear que no me han visto que vamos a subir vale ya me ha visto vale sí sí me ha visto me ha visto vamos a subir aquí tranquilamente vale hay que ir con cuidado con efectivo aunque también hay que pensar que si nos destruye a nosotros se va a destruir el mismo pues estamos en la misma isla he de deciros que la TNT y estas cosas no quitan mucha vida no quitan demasiada vida ¿vale? lo que sí que suele quitar mucha vida es cuando son muchas juntas pero una sola como veis me están disparando aquí como que vendría a ser las flechas si efectivamente no me están tirando nada o sea solamente y bueno a veces lo que sí que quitan mucho las espadas quitan mucha vida otra cosa que quitan mucho es cuando te te golpeas a ti mismo con explosivos eso quita muchísima vida es exageradísimo pero bueno vale tenemos este loot ya yo creo que vamos bastante cheta y yo sé ya o sea yo creo que ya podemos ir a por el que queda quedan 3 de 12 supongo que uno será mi compañero o sea supongo pero seguro que sí vamos a matar a este vale vamos a tirarle huevos a ver si lo conseguimos matar como dice el huevo mola mucho vamos a tirarle TNT porque esto sí que lo va a flipar con las TNTs que le ha ido un poco ¡buah! también hay que decir se regeneran rápido por lo que los explosivos muy útiles no son hay que ir a atacarlos rápidamente esta clase de jugadores porque si no no me jodas suerte que se ha caído él y no yo madre mía aunque podría haber usado un puente para no caerme pues nada hemos pues ya estaría ya estaría espero que os haya gustado este vídeo si os ha dejado un buen me gusta y nos vemos en la próxima ¡adiós! Chau! 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 Gracias por ver el video.